¡Oh chicos! Ok chicos, vamos a ver el tema que se llama la enciclopedia y el diccionario. Una de las estrategias principales para comprender cualquier tema o materia es la creación de conceptos. El diccionario de la Real Academia define el concepto como concepto que viene del latín conceptus y cuando lo busquemos en el diccionario van a aparecer estas seis acepciones. La primera es que es una idea que concibe o forma el entendimiento. La segunda, pensamiento expresado con palabras. La tercera, sentencia agudeza dicho ingenioso. La cuarta, opinión o juicio. La quinta, crédito en que se tiene a alguien o algo. Y la sexta es el aspecto calidad o título. Cuando estudiamos sobre algún tema específico, solemos recurrir a diversas fuentes para tener una perspectiva amplia sobre el tema. De la misma forma, debemos recurrir a diversas estrategias de estudio que nos permitan asimilar, retener, discernir e interpretar la información. Ahora bien, vamos a ver qué es un diccionario y qué es una enciclopedia. El diccionario y la enciclopedia son obras de consulta que conocemos como fuentes secundarias y ofrecen información sintética acerca de eventos históricos. Y de actualidad, organizaciones, países, personas, fenómenos naturales, gobiernos, etc. La información de estas fuentes está casi siempre disponible en otras fuentes. Quiero decir que si no está en un diccionario, está en una enciclopedia o está en medios impresos. O puede ser que también está en otras, en algunas revistas. Ahora bien, existen diccionarios generales que tratan universalmente el conocimiento. La mayoría incluyen en sus páginas secciones y artículos que van desde historia, política, economía, cultura, deporte, sucesos nacionales e internacionales, gastronomía, geografía, ciencia, tecnología, sociedad, entre otros. También existen diccionarios especializados que abordan de manera amplia y profunda un tema determinado. Por ejemplo, existen diccionarios en medicina, diccionarios en derecho, en economía, psicología, filosofía, biología, química, etc. Ahora, la diferencia de la enciclopedia. Etimológicamente, la palabra enciclopedia deriva del griego en, que significa, bueno, que en sus siglas son kiklos y paideia, que significa conocimiento o instrucción en círculo. Y se designaba entre los griegos el conjunto de conocimientos impartidos en los primeros años de estudio. Y según Diderot, Denis Diderot, siguiendo la etimología de la palabra en su enciclopedia, define el término como un encadenado de conocimiento. La voz enciclopedia, antes no aparecía mencionada en el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española. Empieza a figurar ya en la edición de 1780 y es conocida como ciencia universal. Veamos que en ediciones posteriores se definirá la enciclopedia como un conjunto de todas las ciencias. O bien, también se le conoce obra en que se trata de muchas ciencias. Y también se le define como conjunto de tratados pertenecientes a diversas ciencias o artes. Para la UNESCO, la enciclopedia es una lista de términos ordenados, alfabética o sistemáticamente, que intenta dar la máxima información sobre las materias enunciadas dentro de los límites de exhaustividad que cada una se ha impuesto. Hay una escritora que se llama Luis Noel Malkler, por su parte, define a la enciclopedia como una obra de síntesis inventada por una civilización en una época determinada. Expone los conocimientos humanos en un momento de su historia. Es testimonio de una civilización y refleja las corrientes de pensamiento y de opinión. Las aspiraciones, tendencias y realizaciones del momento en que se aparece. Ok, muchachos, este tema no tiene actividades. Solo se los quise dar a conocer como último tema de nuestro ciclo escolar. Pero quiero que lo tengan muy en cuenta porque esto que les acabo de decir es pregunta de su examen de COMIPEMS para aquellos que lo van a realizar. O sea, no, leanlo, escúchenlo, compréndanlo, no tiene actividades. Es solamente para que lo tengan en cuenta para los que van a hacer examen a COMIPEMS. Espero que les sirva, muchachos, y nos vemos hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.